En este Viernes Santo, vamos a hacer la adoración de la Cruz. La Cruz es el símbolo más distintivo del cristianismo. Nos recuerda el gran sacrificio que hizo Jesús, el Hijo de Dios, al permitir que le mataran de una forma tan cruel y dolorosa. En la Cruz, Jesús llevó el castigo que merecíamos cada uno de nosotros por nuestros pecados, y lo hizo por amor. A través de la muerte de Jesús en la Cruz, Dios nos dio la oportunidad de acceder a la vida eterna con Él. ¿Qué representa la Cruz? Su poder y relevancia vienen de Jesús, Dios encarnado, su muerte en la Cruz y su resurrección. Primero, en este Viernes Santo, en la Cruz, tenemos que ver el inmenso amor de Dios por nosotros. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente, habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, se creó una barrera entre el hombre y Dios. Quedaron atrás la amistad que habían disfrutado antes de que el pecado entrara en el mundo. Pero el amor de Dios por el ser humano era tan grande, que Dios no podía quedarse en el cielo viendo como el hombre se hundía en el pecado. Que no podía dejar que todo se quedara así por siempre. Dios decidió proveer Él mismo la manera para restaurar esa amistad. Gracias a Jesús, podemos ser salvos y moraremos eternamente con Él. El ser humano, debido al pecado, nunca habría logrado reparar el daño hecho. El único sacrificio completamente puro y aceptable ante Dios fue el que Él mismo proveyó. Jesucristo, Dios hecho hombre, quien murió y resucitó, para que podamos tener vida eterna. El que comete un delito tiene que pagar. Nosotros merecemos un castigo. Pues todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios. Pero la gracia, la gracia de Dios, su gracia, son justificados, no justifican gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Todos hemos nacido con la naturaleza pecaminosa y aunque pensemos que somos bastante buenos, debemos reconocer que tenemos la tendencia a pecar, lo que llamamos la conscupiscencia. Y a veces decimos una mentira por aquí, a veces tenemos una reacción airada por allá. Merecíamos ser castigados por nuestros pecados. Eso es lo justo. Si uno hace algo malo, debe pagar por ello. Sin embargo, Dios decidió tener gracia para con nosotros. Nos dio gratuitamente algo que no merecíamos. ¿Y qué fue lo que hizo? Justificó nuestros pecados. Es decir, nos hizo inocentes mediante la redención por medio de la sangre de Jesús. Alguien debía pagar el precio por los pecados cometidos. Alguien debía recibir el castigo para que fuéramos libres de la esclavitud del pecado. Y Jesús pagó la factura. Jesús pagó el precio y recibió el castigo por nosotros al morir en la cruz. Sabemos, pues, que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Él ha vencido el pecado. Él ha vencido el pecado que te esclaviza. Él ha pagado de una vez para siempre. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera también, dice San Pablo, Ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Cristo murió por todos nosotros y luego resucitó de entre los muertos. Él venció la muerte y vive para siempre. Cuando lo recibimos como Señor de nuestras vidas, esa victoria viene a ser nuestra herencia. Aunque nuestro cuerpo físico muera, tendremos vida eterna junto con Él. Viviremos para Dios y para toda la eternidad. Pero Jesús no solo nos consiguió la victoria sobre la muerte. Gracias a su sacrificio también recibimos el poder para vencer al pecado. Dice San Pablo, ya no somos esclavos del pecado. Es una de las libertades que tenemos en Él. Dios nos llena de su Espíritu Santo y nos da las fuerzas para vencer día tras día las tentaciones que se nos presentan. Cristo vive en nosotros y al poner nuestra fe en Él, dejamos guiar por Él. experimentamos la victoria sobre el poder del pecado. Vivimos para su gloria. Jesús, entonces, venció al diablo y venció al poder de las tinieblas. Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene dominio de la muerte. Es decir, el demonio tiene poder sobre nuestra carne. el pecado para que sea pecado tiene que concretizarse en tu cuerpo. Para robar tienes que utilizar tu cuerpo, tus manos, tus pies, tu inteligencia. Para adulterar tienes que utilizar tu cuerpo. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús, mediante su cuerpo toma nuestros pecados y hoy viernes santos da muerte a su cuerpo. Es decir, matando también el pecado, dando muerte al pecado, venciendo al diablo y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida. Cuando Jesús murió en la cruz, mostró de una vez para todas que Dios reina sobre todo, incluido incluido el diablo, incluida la oscuridad espiritual, espiritual. Nada ni nadie tiene más poder que Dios. En el momento en que Jesús murió, toda la tierra se estremeció, el velo del templo se rasgó, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron. Nada fue indiferente. En ese preciso instante se marcó un nuevo comienzo en el ámbito espiritual. fue el momento en el que Jesús ganó nuestro acceso a la vida eterna y derrotó al enemigo de nuestras almas. Enséñanos que la cruz es vía a la resurrección. Enséñanos que el viernes santo es camino hacia la pascua de la luz. enséñanos que Dios no olvida nunca a ninguno de sus hijos y no se cansa nunca de perdonarnos y abrazarnos con su infinita misericordia. Pero enséñanos también a no cansarnos nunca de pedir perdón y creer en la misericordia sin límites del Padre. la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan que hemos leído hoy se lee todos los viernes santos y cuentan que han habido algunos santos obispos sacerdotes y laicos y laicos que el viernes santo cuando dicen pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan no podían seguir hablando no podían seguir leyendo la pasión se le venían las lágrimas y no paraban de llorar ¿por qué? parece que San Juan ve la pasión con mayor profundidad que los otros evangelistas porque San Juan ve la pasión a la luz de la resurrección su fe pascual transfigura cada detalle y cada episodio de esta última fase de la vida terrena del Salvador fijémonos por ejemplo en el tratamiento que da San Juan a la cruz en sí misma es un sacrificio cruel y bárbaro pero desde que Cristo redimió a los hombres en el leño de la cruz esta es objeto de veneración es más que eso para San Juan la cruz es una especie de trono la cruz es descrita como una exaltación término que instantáneamente comunica la idea de ser elevado de ser glorificado sin sin quitar importancia a los sufrimientos del Señor toda la narración está impregnada de una atmósfera de paz y serenidad Cristo y no sus enemigos es quien domina la situación no hay coacción en San Juan demuestra San Juan en toda la pasión en toda la lectura que Cristo libremente se encamina hacia su ejecución con perfecta libertad y completo conocimiento del significado de lo que acontece San Juan presenta al mismo Jesucristo que sale al encuentro de la cruz el motivo la ulterior razón es el amor San Juan destaca que Jesús muere por amor y eso es lo que predomina la cruz es la revelación suprema del amor de Dios en el cuadro que San Juan nos ofrece Jesús aparece con una triple función como Rey como Juez y como Salvador las burlas de los soldados y la coronación de espinas sirven para poner de manifiesto su realeza él es rey en el acto mismo de su condena es Jesús no Pilato quien aparece como juez Jesús es el juez ante sus palabras y ante su cruz nos encontramos condenados o justificados finalmente como Salvador Jesús reúne a su pueblo en unidad alrededor de su cruz la iglesia representada en la túnica sin costura queda formada a María su madre le confiere una maternidad espiritual queda constituida madre de todos los vivientes Jesús desde la cruz entrega su espíritu inaugurando así el periodo final de la salvación de su costado brota sangre y agua símbolos de salvación y del espíritu que da vida Cristo se muestra como el verdadero cordero pascual cuya sangre ya había salvado a los israelitas volverse a él con fe es salvarse por eso tu cruz es trono de gloria hoy viernes santo estamos aquí reunidos en nuestra catedral de granada para dar gracias al señor gracias señor en la cruz celebras tu eterna boda sellando alianza de sangre con la humanidad tu esposa no no te importa señor ser objeto de escarnios blasfemias mofa tu amor convertido en sangre se derrama gota a gota manos y pies y corazón llagados son cinco rosas que huelen a compasión a perdón y misericordia en la cruz cambia señor el rumbo de nuestra historia el poder y el odio muerden el polvo de la derrota sobre el pecado y la muerte celebramos tu victoria muerto señor por amor tu cruz es trono de gloria mirando tu santa cruz respiramos un aroma de libertad paz amor fraternidad y concordia por eso señor este viernes santo te bendecimos nuestro corazón te adora nadie podrá eliminar tu cruz de nuestras vidas de nuestra memoria de nuestro corazón de nuestra alma de nuestras familias de nuestras comunidades de nuestra sociedad de nuestra Nicaragua que la cruz de Cristo así como ha sido sembrada por tantos misioneros que nosotros sigamos sembrando la cruz de Cristo en nuestras familias en nuestras almas en nuestras comunidades así sea de nuestra